un saludo con mucho gusto espero que estén muy bien miren ya me puse a hacer de comer dije no pues ya se me está haciendo tarde voy a hacer aquí un rosito rápido y pues voy a pelar estas zanahorias esto es todo lo que voy a ocupar miren que es una coliflor cebolla ajo tres jitomates nueve chiles negros queso seis huevos ya los separe las yemas de las claras ya tengo agua aquí caliente para poner los jitomates y aquí le voy a cortar un pedacito a la cebolla para ponerla a asar voy a cortar con el cuchillo porque es más fácil el cuchillo cuchillo que no encontraba vamos a rebanar estas coliflor así bien picadita yo ya tengo tiempo que no como coliflor y tenía esta y dije pues voy a guisármela para comer bien sabrosito porque a mí me gusta mucho la coliflor de un modo o de otro a veces se interesa así pues los racimitos y pues ahora lo voy a hacer así los jitomates ya están cociditos voy a sacar aquí en este plato y voy a poner los chiles a que se remolgen aquí en esta misma agüita voy a empezar a moler la cebolla y el ajo aquí lo voy a cortar encima de la mano del mucajete voy a poner a asar los saborcitos así bien poquitos nomás para que dé sabor para que den saborcito bueno y voy a sacar los chiles para empezar a moler están suavecitos y pongo salecita y ya moler estos saborcitos todavía no se asan porque estaban en la orilla pero ya que en el centro ahorita van a estar doraditos pero ya se asaron voy a sacarlos porque luego me van a quemar acá acá no se me no se me riegan bueno voy a pelar el jitomate quitarle la cascarita y ahorita están moliditos voy a batir las claras esta me va a dar prisa para que crezca ahorita bien rápido ya está miren bien batiditas las claras le voy a poner las yemas una batidita aquí bueno voy a vaciarle la poliflor la lavé la desinfecté la puse aquí para que se escurra bien ahora se la pongo aquí bueno vamos a acomodar esta y vamos a ponerle el quesito también este quesito bien desbordonadito pues vamos a revolverle con el queso bueno pues vamos a ponerle a la cazuela ya voy a empezar a sacar las tortitas ya están doraditas así quedaron ya las tortitas de coliflor y el chile ya está molido y la cazuela ya está caliente bueno pues voy a ponerle el chile aquí le voy a poner poquita agua miren este chile negro también se conoce como pastilla pues es que muchas partes conocemos de una forma de un nombre y en otras partes así pues así es voy a llevar la cazuela al fogón allá que hierva y está ahí aquí voy a hacer tortillas voy a desocupar el comado aquí voy a hacer tortillas aquí voy a hacer tortillas que no hace falta ya está ya está ya está ya está ya está ¡Gracias! La cazuela ya está hirviendo, le voy a poner las tortitas Dejo la cuchara Aquí las voy a dejar que hierva un ratito Para que sueten el sabor bueno En el caldito, miren, caldito de chilito Bueno, ya voy a quitar la cazuela Aquí está, nada más hay fervores Se ve bueno, huele bueno y está bueno Ya me voy a servir porque se me antoja mucho probar esta comidita Ahora sí vamos a comer bien a gusto, bien sabrosito Miren, vamos a sentarlos Con tortillas calientitas Esta, que no más probaran Bien sabrosito, bien bueno Pues para qué queremos carne Si con una coliflor comemos bien bueno, bien sabrosito Yo me despido de ustedes, los quiero bien mucho Que Diosito los bendiga y siguen mirando ¡Gracias!